Por favor, os pido, como siempre, que os identifiquéis para que se vaya reconociendo. Y vamos a preparar el acto con lo que es la de más en cuanto a la camiseta. Gracias. Hay mucha gente que dice que siempre digo lo mismo en las presentaciones, pero cuando jugados se sienten en esa silla, ha tenido que demostrar muchas cosas para decir la camiseta de levante. Ha demostrado muchas cosas en el sentido de querer formar parte de este proyecto, formar parte de esta familia, y tú lo has hecho de verdad. Y has luchado, y has peleado, y te has posicionado, y nos has ayudado, y has transmitido al Sevilla Fútbol Club, al cual también tengo palabras de agradecimiento por entender que este era el mejor lugar para seguir creciendo como futbolista para ti. Y por tanto, palabras de agradecimiento desde el club, desde la dirección deportiva, desde el presidente del Consejo de Administración, porque esta operación llegará donde ha llegado. No ha sido nada fácil, pero lo hemos conseguido, y por tanto, de verdad, muchas gracias a ti, a tu representante, por creer en nosotros y por creer en este club, que como siempre digo también, pues va a cumplir dentro de un muy poquito, 108 años de historia, que es un club muy grande, y que también somos un club pequeño, pero que tiene una gran ilusión por crecer cada día. Y yo espero que, en ese sentido, ese paralelismo entre tu figura y nosotros, de ilusión, de ganas de crecer cada día, pues podamos formar un gran equipo. Vengas a dar todo eso que llevas dentro por tus compañeros que ya los conoces, por este club apostado por ti, y ojalá que todo tu fútbol y toda esa ilusión, pues la lleves al cargo del juego. Yo solo te pido que te cuides, que pelees, que luches, que esa ilusión que has demostrado en estas fechas, pues la lleves al terreno del juego en cada día, que solo pienses en el fútbol. Nosotros somos un club que intentamos por todos los medios que los jugadores de fútbol piensen en el fútbol, se dediquen a jugar al fútbol, que estén a gusto con sus familias en esta gran ciudad como es Valencia, y a partir de ahí creo que va a ir todo rodado, porque si somos profesionales y somos personas que nos dedicamos a lo que nos gusta, que sois unos privilegiados, pero que en esta casa vas a disfrutar mucho, y estoy convencido que vamos a disfrutar mucho de ti. Por tanto, muchas gracias por dar, mi agradecimiento a todos vosotros los que habéis hecho posible esta operación, y la satisfacción del club, de que uno de los grandes objetivos de la dirección deportiva para una posición concreta del campo, pues se ha cumplido. Por tanto, el año pasado fuimos rivales, el año pasado te sufrimos, y este año te vamos a disfrutar y te vamos a sacar todo de ti. Y poco más, satisfacción lógicamente desde el club por esta nueva incorporación, nos queda mucho trabajo por hacer, quedan muchos días por delante, y esperemos que junto a él vaya viviendo otros jugadores que cumplirán dentro de esta plantilla. Muchas gracias.